Le voy a dar la palabra a la diputada Gabriela Esteve. ¿Micrófono, Gaby? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los colegas del oficialismo de la oposición, a las autoridades de la comisión y a nuestro querido ministro Juan Cabandié. Muchísimas gracias por hacerse presente hoy en esta comisión y por darnos su exposición con respecto a las líneas de gestión que va a llevar adelante desde el Ministerio. Bueno, hace un tiempo hemos tomado conocimiento, a partir de los medios de comunicación, de un préstamo blando que se otorgó por parte del Banco Mundial, financiado por el programa Bosques Nativos y Comunidad, por un total de 58 millones de dólares, de los cuales la gestión anterior devolvió 38 millones por no haber ejecutado las obras planificadas. ¿Usted podría detallar qué obras finalmente se ejecutaron por esos 20 millones que sí se utilizaron y si este crédito se puede volver a tomar, es decir, si esos 38 millones de dólares se pueden recuperar y si en el caso de que se pudieran recuperar, ¿qué es lo que harían ustedes en términos de gestión con esos 38 millones de dólares? ¿Cuáles serían los principales lineamientos que utilizarían en torno al bosque nativo? Yo escuché que usted mencionó dentro de su exposición particularmente la problemática de los bosques nativos y la biodiversidad. Con respecto a esto, quiero hacerle otra pregunta más. Durante el gobierno anterior también se autorizaron en varias provincias la recategorización de zonas amarillas y rojas, es decir, zonas donde está prohibido el desmonte, a zonas verdes donde el desmonte se autorizó, impulsado por la expansión de la frontera agropecuaria que con la implementación de paquetes tecnológicos vuelven rentables estos terrenos desde el punto de vista extractivo. ¿Qué considera que puede hacerse desde el Ministerio de Ambiente de la Nación para que los ordenamientos territoriales de bosques nativos de las distintas provincias no sigan recategorizando zonas promoviendo la desaparición de los bosques? ¿Y cuál será la política en cuanto al control de desmonte que tomará su Ministerio desde el marco del ordenamiento territorial de bosque nativo? Esas son las dos preguntas que quería hacerle, señor Ministro. Gracias, diputada. Gracias.